3, 2, 3 ¿Cuántas personas mayores de 14 años? ¿Cuántas mujeres? ¿Qué tipo de vivienda? ¿Qué es el material? ¿Es una casa normal? ¿Un apartamento? ¿Un cuarto de la ciudad? ¿Cuáles son materiales predominantes en las paredes exteriores? ¿Qué material tiene los pies en su casa? ¿Cuál es el material predominante del techo? ¿Cuál es el material predominante del piso?